Remise a Rodillo, Flores, Bombas Remise a Rodillo, Flores, Bombas Y ahora los peones, hay los malhechos, ahora líneas, polígene Ya me siento en una cosa, hablando de la noche Le digo que soy tu lado, le digo que soy soportado Que he enamorado, que he alejado todo Y ahora es mi familia, que ha ido engañado Porque estoy drogado, de medio a tu amor Y encima te vemos Te quiero un atusar, te quiero un atusar, te quiero un atusar Recuerda que conmigo tú no te vas a matar Porque en el mal y sin te voy a matar Y te voy a poner a besar simones Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo que has conocido, que lo vuelvo por vivir Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo que has conocido Ay, que susto me he llevado, cuando tú estás bajado Niña de los probos Que susto me he llevado, solita te he dejado Me he hecho disimulao La mano arriba, yo he levantado Cuando te he visto, me he doblado Para disimitir, que yo nunca he visto Eres tan paleo, que asustado piso Niña, deja viajar tu familia Venceré de tu conmigo Que te voy a dar lo bueno, lo mejor Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo vuelvo a conocido, que lo vuelvo por vivir Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo vuelvo a conocido Felicidades Víctor Bombas